Tienes que saber lo que haces y tienes que saber cuál es tu peor escenario. Tú decías el miedo y yo decía la codicia, y la gente suele pensar en la codicia, en todo lo que va a ganar. Comprarte una call vale muy poquito dinero y se puede multiplicar, pero si tú compras calls constantemente, vas perdiendo ese poquito, constantemente puedes acabar perdiendo mucho. Os he escuchado en algunas entrevistas que utilizabais, sobre todo el tema de opciones, para poder hacer diferentes entradas dentro del fondo o que lo aplicabais bastante. Ya no sé si vosotros este tema de las opciones lo recomendáis también para la gente a pie. ¿Es fácil, es sencillo hacerlo o es algo complicado? Bueno, yo creo que si te lo estudias un poco y sabes lo que estás haciendo, se puede hacer. Al final nosotros lo que hacemos es vendemos opciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes comprar una opción, hay opciones put y opciones call. La opción call es una opción de compra y la opción put es una opción de venta. Pero luego, cada una de estas opciones tú la puedes comprar o la puedes vender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos siempre vendedores de opciones. Entonces, cuando tú vendes opciones, por ejemplo, vendes una opción de venta, quiere decir que tu contraparte tú la estás comprando. ¿Por qué? Porque tú crees que el mercado, porque lo hacemos sobre acciones, que esa acción va a bajar. Entonces, tú tendrás tu acción, te compras tu opción put, con lo cual, si pasa por el strike, que es el precio al que determinamos que pasa algo, a partir de ahí tú no pierdes dinero. Porque yo, que te he vendido la opción de venta, estoy obligado a comprarte esas acciones a ese precio. Entonces, tú tienes Facebook con un strike, lo que sea, donde esté cotizando Facebook ahora. Si Facebook empieza a bajar, yo estoy obligado a comprarte a ese precio. Si baja un 10%, problema mío, me lo como. ¿Vale? Con las opciones call, similar, pero al revés. Yo vendo una opción de compra que quiere decir que si el valor sigue subiendo y pasa el strike, yo estaré obligado a vender esas opciones al que haya comprado. En este caso, yo tengo que tener las acciones. Porque si me ejecutan, tengo que darle acciones, no le tengo que dar pasta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Es la pregunta. Entonces, cuando hay un valor que queremos añadir, que queremos subirle el peso, lo que hacemos es venderle una opción de venta. Entonces, como a nosotros nos gusta comprar acciones cuando el mercado cae o cuando las acciones caen, cuando están más baratas, si yo me he comprometido a un strike un poquito por debajo de donde esté cotizando y esa acción baja, a mí me van a ejecutar y voy a estar obligado a comprar. Yo estoy tranquilo porque me he analizado la empresa y porque digo, oye, si me la dan un poco más barato, automáticamente compro. Si tengo un valor en el que creo que ya ha consumido gran parte de su potencial y quiero ir vendiendo, le vendo una call, el valor sube, pasa por nuestro strike, nos ejecutarán, le damos acciones, tenemos. Y todo esto lo vamos haciendo por partes. Es decir, yo tengo un 3% de peso de mi cartera en un valor, pues igual le quiero hacer una put sobre un 0,5 más. O cuando voy vendiendo, voy vendiendo también poco a poco, 0,5, 0,5%. ¿Qué ventajas tiene esto? Uno, que compras cuando baja y dos, que vendes cuando sube, que es lo que deberías hacer. Segundo, cuando una de las cosas que tienen las opciones en su valoración es que, bueno, las opciones son finitas, las opciones dejan de existir, es un contrato entre tú y yo a una fecha, dentro de un mes. Con lo cual, cada día que pasa, la opción vale menos, porque hay menos posibilidades de que eso se mueva. Entonces, si el valor no se mueve, yo te he vendido una opción, tú me has pagado, yo he ingresado un dinerete, entonces eso cada día vale menos. Con lo cual, si llega y expira y a mí no me tienen que ejecutar, yo me he llevado todo ese dinero que tú me has pagado, porque tú querías una protección, ¿vale? Entonces, yo voy ingresando primas y tengo ciertas obligaciones a las que estoy dispuesto y estoy contento. Hacer esto poco a poco, mes a mes y sin pausa, te reporta unas rentabilidades súper atractivas. ¿Con riesgo? Bueno, con el riesgo de las ejecuciones. De las ejecuciones, si tienes el dinero y tienes las acciones para acudir, no tienes problema. El riesgo es el mismo que si hoy yo compro un 0,5% más de ASR, por ejemplo, de una compañía, o de Facebook, o de lo que sea. En vez de comprar ese 0,5%, yo me comprometo a comprártelas a ti si baja. Vale. ¿Qué pasa si luego baja un lo que sea y digo, ostras, ha cambiado la película, tengo que venderlas, puedo recomprarte la opción o puedo, cuando reciba las acciones, las venderé a mercado. Ya está. Es igual que tener las acciones. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Pero no nos apalancamos, no jugamos a mercado, no nos cubrimos. Dentro de lo que es opciones, para nosotros es lo más sencillo. Es una estrategia súper simplona. No nos complicamos. Luego te puedes complicar hasta el infinito. Y hay libros muy gordos, muy complicados, con fórmulas de valoración muy complicadas en las que influyen la volatilidad, el precio de la acción, el tiempo, los tipos de interés, muchas cosas. Y la venta de acciones, la venta de opciones, perdón, para un particular tiene algo menos de sentido, porque no tienes que gestionar la cartera, entonces quizá tiene un poquito menos de sentido. La compra de acciones, perdón, la compra de opciones tiene más sentido, sobre todo la compra de coles. En el caso de que estés muy seguro de que una acción vaya a subir en ese periodo de tiempo. Entonces, es muy, muy especulativo. Te permite apalancarte de manera gratuita y conseguir retornos muy superiores a los que conseguirías solamente teniendo la acción, pero con riesgos muy altos. Porque tienes que acertar no solamente que la acción suba, sino que tiene que subir en el periodo de tiempo que tú has marcado. Como bueno, que has marcado con el contrato de la opción. Tienes que saber lo que haces y tienes que saber cuál es tu peor escenario. Si todo va en contra de lo que tú piensas, por eso tú decías el miedo y yo decía la codicia, y la gente suele pensar en la codicia, en todo lo que va a ganar y no piensa. Entonces, comprarte una col, como decía Luis, vale muy poquito dinero y se puede multiplicar por mucho, pero si tú compras coles constantemente, vas perdiendo ese poquito constantemente y puedes acabar perdiendo mucho. Es que esas primas... La prima normalmente suele ser que suele... Si la haces a tres meses, a lo mejor es el 7% del valor de la acción. Y vas haciéndolo constantemente, pues tienes ese problema. Que la gente muchas veces no es consciente de esto de la prima, ¿no? Como que no... Nosotros lo que hacemos es cobrar primas. Claro, porque vendéis. Claro, vendemos... Estamos en la posición vendedora. Estamos en la posición vendedora y comandamos primas. Y como nos da... Vendéis puts, ¿no? Directamente. Vendemos puts y vendemos coles. Y coles también. Porque las coles tenemos eso... Imagínate, pues Constellation. Y yo conseguimos que aquí a estos niveles... No, no tienes la única que no tienes. Otra cosa que no hemos comentado es el tema de la accesibilidad a esas opciones. Porque se necesita X cantidad para poder entrar. Garantías. Es que te piden garantías. Y eso también al particular... Ojo con los apalancamientos. Porque te piden... Claro. Sobre todo si vendes. Si vendes, te piden garantías. Ese que vas a ser capaz de pagar o bien en las acciones o que vas a ser capaz de comprarlas. Y también la cantidad de acciones que te... Si te ejecutan esa opción. Que claro, son 100 mínimas, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas. Ponte un ejemplo. Ahora lo veremos después al final de la charla con el tema de Constellation. Constellation está cotizando a 2.000 y pico dólares. 2.000 y pico dólares canadienses. Imagínate lo que es eso. Es lo mismo una acción que cotiza a 3 dólares que a 200 o a 2.000. Pues multiplícalo por 100. Multiplícalo por 100. Eso solo está accesible para grandes... Gestores, o sea, no... Nosotros no podemos hacerlo en Magno. O sea, Magno teniendo 8 millones de... O 7 millones de euros. Y no podéis con 8, imagínate, un inversor particular. Por eso te digo. Por gestión del riesgo. Cuando vendemos una PUD de LVMH en Magno... Sí. ¿Vendemos una? Sí, sí. Tal cual. Si queremos hacer un 0,5, pues tenemos que hacer un 1. Que perdone la audiencia, si a lo mejor nos hemos puesto un poco técnicos, pero quería hacer esta parte, tanto de cómo valorabais cuantitativamente como también de las opciones, porque habéis hablado mucho de ello, la gente lo ve y lo ve accesible, pero a ver, tiene sus limitaciones y que la gente también lo conozca. Y nosotros lo utilizamos de una manera muy sencilla, más que nada de gestión de cartera o de poder comprar una acción más barata de lo que está en el mercado. Y la verdad es que es cuatro cositas. ¡Pim, pam! 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 ¡Pim, pam!